Sierra del Pino Mayor José vivía en la aurora, su novia en un campo morado Pero el diablo nunca duerme, porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia, a su hermana se ha llevado Ya que vivía con Elsa, a Yolanda se llevó Que las dos fueran hermanas, eso nunca le importó No estaba a gusto con una, quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño, esto ya no le gustó Como no quería problemas, con su suedro se arregló Tenía que olvidarse de una, no podía tener las dos Decidió vivir con Elsa, y a Yolanda la entregó El día 12 de septiembre, 2004 fue un domingo Él bajó a campo morado, con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora, se encontró con su enemigo Dos balazos de escopeta, su suegro le disparó Pero él también con su nueve, once balazos le dio Con la muerte entre sus labios, de su hijo se despidió Tus hermanos tan muy tristes, también tu madre querida Tu adicción por las mujeres, te llevó a perder la vida En vida lo demostraste, que tú siempre las podías Porque la que te gustaba, a tu lado la tenías Yo también conmigo, siempre las podías Yo también conmigo, siempre los juicios Y también conmigo, siempre las podías Son las veces más, siempre laATHER Son las veces más, siempre las podías Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y yo sin verlos Escribo una carta, hablo con ellos, lo que quisiera es mejor verlos Qué tristes los días, qué triste el momento, cuando me acuerdo de sus consejos A Dios yo le pido, la Virgen me ayude, que yo muy pronto regrese a abrazarlos Maldita pobreza Tú de mis padres me has separado Solo y muy triste En otras tierras solo he vagado Solo le pido a mi Dios, que algún día me deje mirarlos Qué tristes escuchan esos consejos, las bendiciones de los padres Siento tristeza, derramo el llanto, cuando se llega el día de sus cumpleaños Maldita pobreza Tú de mis padres me has separado Solo le pido a mi Dios, que algún día me deje mirarlos Solo y muy triste Solo y muy triste En otras tierras solo he vagado Solo le pido a mi Dios, que algún día me deje mirarlos En un avión pasajero viajaba yo muy seguido Música A la ciudad de Tijuana, iré ahí por un camino Para poderme cruzar, a los Estados Unidos Música En busca de un buen trabajo, para ayudar a mis hijos Música Que se encuentran trabajando, en los Estados Unidos Música Y le doy gracias a Dios, que iluminó mi camino Música El país americano Música A mucha gente ha ayudado Música Con estos buenos trabajos, que hacemos los mexicanos Que cruzan de día y de noche, de toditos los Estados Música Saludo a las aeromosas, y a los pilotos de mando Música Y a todos los pasajeros, que me vayan escuchando En este bonito jet, en el que usted va volando Música Nomás el recuerdo llevo, de aquel tiempo que volé Música En estas grandes alturas, y en este bonito jet Música Y cuando había turbulencias, de Dios siempre me acordé Música Ya me voy, ya me despido Música Cantando yo este corrido Música A todos mis camaradas, que trabajan muy unidos En la Unión Americana, y aquí en mi México lindo Música 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 Con sentimiento y tristeza, voy a cantar un corrido Música Música De una tragedia ocurrida, oigan lo que ha sucedido Camilo Valle delgado, un toro fue su asesino Música Música Sucedió el trece de enero, el dos mil ocho corrida Música Música Esa fue su mala suerte, fue el destino que él traía Hay luto en los corazones, desde ese trágico día Música Música Don Marcelino Vicario, su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro, a Camilo iba a matar Música Música En la colonia Obregón, la fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros, cerca a la ciudad de Iguana Después de darle la muerte, todavía lo pisoteaba Música Música Llegaron de muchas partes, estuviste acompañado A darte la despedida, tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos, Camilo Valle delgado Música Los gallos y los caballos, fueron toda tu ilusión Música Respetado en las apuestas, porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado, a todos un gran dolor Música Tus amigos donde quieran, hombres muy reconocidos Música Nacido en Apipilolco, ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella, en los Estados Unidos Música En Chicago fue su infancia, donde su vida pasó Música Vino a visitar su gente, que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba, pero ya no regresó Música A Dios le pide clemencia, y nunca puedo olvidarte Música Por medio de este corrido, siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha, tu nos dejaste un legado Música Nunca podrán olvidarte, Camilo Valle delgado Música 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 No estés triste, por lo que ha pasado esta noche Música 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 Que no es pecado cuando se hace con amor Música Música No tengas miedo, no tienen por qué saber, lo que hiciste conmigo Música Música Y aunque pensándolo bien, tuvimos un testigo Música Música No te preocupes, anda, ven, dame otro beso Música Que el testigo no va a decir nada, yo me encargo de eso Música 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 Que hicimos el amor, con tanta pasión, que nos faltaba hasta el aire Música 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 También tú tienes la culpa, pues bajo tu ternura, perdimos la cabeza Música 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 No tengas miedo, déjame llevarte a la cima de la felicidad Música Música Y es muy normal, si se te vuelve necesidad Música No te atormentes, no tienen por qué saber, lo que hiciste conmigo Música Música Y aunque pensándolo bien, tuvimos un testigo Música No te preocupes, déjame besarte, de los pies a la boca Música Música Que el testigo no va a decir nada, quítate la ropa Música Luna llena, no le digas a nadie Música Música Que hicimos el amor, con tanta pasión, que nos faltaba hasta el aire Música Luna llena, música 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 También tú tienes la culpa, pues bajo tu ternura, perdimos la cabeza Música Música Yo nací allá por tierra caliente, entre cerros de la sierra verde La pobreza conozco de niño, y donde estoy yo, yo no olvido a mi gente Hoy bendito sea Dios trabajando, en mi bolsa no faltan billetes Música Música Trabajando en Estados Unidos, he logrado lo que antes soñaba Ustedes que trabajan a diario, saben bien lo que cuesta librar Hoy no tengo dinero, hoy no tengo dinero de sobra, pero muy pocas cosas me faltan Música Música Con dinero que traiga en mi bolsa, y una Barbie pa matar el tiempo, no me gusta ser exagerado Pero tampoco piensen que es cuento, si alguien dice que soy malgastado Es mi lana y así ando contento Música Voy a disfrutar de la gran vida, y a gastar hasta donde se ofrezca Música No soy de esos que lo van guardando, y que a diario de todo se quejan Al morirse no se lleva nada, al que no ha trabajado le queda Música Música Si el dinero no sobra no le hace, me conformo que vaya al plazán A la vida no le veo problemas, mientras pueda seguir trabajando Y si esperas tu dinero de lo alto, te la vas a seguir pellizcando Música Música Cuando muera quiero que me lleven, a la tierra donde yo naciera Música Y sin llanto se den sepultura, si es posible que sea en mi parcela Soy consciente de un dicho que dice, cosa a la hora que mundo ahí te quedas Música Música Va a empezar que se arranque la banda, pa' tomar no se ocupa motivo Que traigan del 18 bucanas, porque hoy traigo gusto, así de sencillo Música Esta noche yo quiero brindar, para mi es ganancia, porque hoy sigo vivo Música A Diosito mucho le agradezco, por todo lo que me ha concedido Hoy no veo porque no he de gastarme, unos cuantos pesos rodeado de amigos Esta vida me ha dado bastante, mucho he ganado y también he perdido Música Es mi orgullo, mi hermosa familia, y por ello mucho he trabajado Hoy no vivo rodeado de lujo, solo que tengo un huevo me ha costado Por mis hijos ofrendo mi vida, y a mis amigos les brindo mi mano Música No lo niego, tengo algunos vicios, y a las cartas me gusta apostar Música Me apasiona llegar a un palenque, y algunas bellezas supe conquistar No son muchas, no más las que ocupo, la vida es muy corta y hay que disfrutar Música Y vámonos hasta Puerto Amate con Humberto Reyes Música He nacido allá en Puerto Amate, orgullosamente guerrerense Es un lindo ranchito en la sierra, donde a mis amigos los invito siempre Con mi gran santo niño de Atocha, el día 29 del mes de noviembre Música Soy feliz cuando estoy con mi gente, mis hermanos, mis padres y amigos Las guitarras me sacan el gusto, me pone contento escuchar los corridos Que me canten entre hierba y plomo, a mi ahijado Jorge que fue un gran amigo Música Puerto Amate y Mitlacotepe, donde voy yo los llevo conmigo Música Voy camino hacia la inaculada, donde alegre cantan a los gallos finos Vamos a ir preparando navajas, acá los espera, su amigo el cepillo Música 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 Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos, aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro Música En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mi me pertenecía Pa cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Música Tuve grandes aventuras, en todos los recorridos Unas allá por Tecate, y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido Música Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos, aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Música Y ya para regresar, salía por San Isidro Música En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mi me pertenecía Pa cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Música Tuve grandes aventuras, en todos los recorridos Una allá por Tecate, y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido Música Música Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos, aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Música Y ya para regresar, salía por San Isidro Música En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mi me pertenecía Pa cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Música Tuve grandes aventuras, en todos los recorridos Unas allá por Tecate, y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido Música Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos, aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Música Y ya para regresar, salía por San Isidro Música En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mi me pertenecía Pa cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Música Música Tuve grandes aventuras, en todos los recorridos Unas allá por Tecate, y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido Música 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 Mes de octubre, dos mil ocho, como poder olvidarte Música Música Porque el día último del mes, un día viernes, por la tarde Te llevaste a un amigo, fue una pérdida muy grande Música Aquel día del atentado, fue una noticia muy fuerte Música Porque tu nombre pesaba, aunque no fuiste valiente Música Que no te lo merecías, es lo que dice la gente Música Música Tu madre, esposa y tus hijos, no se pueden resignar Música Por tu buen comportamiento, es difícil de aceptar Música Que murieras de esa forma, nadie lo pudo evitar Música Pueblo viejo, está muy triste, lugar que te vio crecer Música Amigos que te estimaron, no te volverán a ver Música Y tu huerta, la alborada, está muy triste también Música Te acompañó mucha gente, el día que te sepultaron Música Música Muchas coronas de flores, a tu tumba te llevaron Los amigos que tenías, ahí te lo demostraron Música Ya murió Félix Tamayo, ya te fuiste de este mundo Música Y allá en Norte Carolina, te recuerdan con orgullo Aliguan Ramón García, que fue un gran amigo tuyo Música Ya está junto con su padre, solo quedan los recuerdos Nos tocó la de perder, compa Roberto Marcelo Música Adiós lindo Chilpancingo, a la colonia San Juan Música A la familia Camacho, Rafa y Fidel Barragán Música Y herederos de la sierra, siempre te recordarán Música Música No me gusta el cautiverio, yo soy el rey de la sierra Música La judicial me persigue, por qué cultivo la hierba Porque sembrando maíz, ni para frijoles queda Música Yo no hago pacas de aquí, porque la entrego en costales Música Música Y no me paso de mi modo, toreando los federales Discretamente y con calma, reparto mis animales Música Traigo en el cinto fajada Música Una super muy bonita Música Jamás se lo enseño a nadie, solo si se necesita Si al chicharro la hacen ruido, luego la muerte vomita Música Música A nadie le hago confianza, porque tengo mis razones Música A veces traigo a los guachos, pisándome los talones Cuando hay que partir el queso, me tomo mis precauciones Música Soy como el ave nocturna Música Algunas noches ni duermo Música Música Una rayota de ametro, a quien no le quita el sueño Quiero el corrido de Anselmo, con un conjunto cierreño Música Me compuse este corrido, antes de que yo me muera Para poderlo escuchar, antes que me echen la tierra Que toque el dueto armadillo, sus corridos y rancheras Música A Dios le pido licencia, pa poderlos escuchar Cuando los tenga escuchando, las bandas y grupos mas Me darán tanta alegría, por los de a ellos cantar Música Estos bonitos corridos, que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes, que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen, por esta hermosa región Música Con sacrificio y esfuerzo, escribí yo estos corrinos Porque yo no fui a la escuela, y navegó pa escribirlos Pero los canto con gusto, para que puedan oírlos Música Y así me la voy pasando, componiendo mis corridos Aquí nada mas pensando, para poder escribirlos Esperando que algún día, yo pueda grabar un disco Música Ya con esta me despido, pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes, si algún de ustedes lo escuchan No soy bueno pa cantar, pero le hacemos la lucha Música Música Está de luto la mafia, porque el señor se marchó Así lo dijo la alarma, la radio y televisión Y hasta mostraron la caja, y que adentro estaba yo Música Unos dicen que estoy muerto, otros dicen que tal vez Pero de tonto me muero, hoy que esta el mundo a mis pies Voy a seguir por los cielos, y seguiré siendo el rey Música Manejo muchos millones, en los cinco continentes Con todas mis inversiones, muevo millares de gente Aquí no existen errores, y el que los hace se muere Música Subir no tiene trabajo, el trabajo es sostenerse Música He visto darse por rasos, a esos que dicen ser jefes Por andar haciendo teatro, jugando la de valientes Música A todo lo que les digo, no crean que estoy presumiendo Muchos hemos conseguido, morir y seguir viviendo El mundo es para los vivos, ni modo que esto sea un cuento Música Manejo muchos millones, en los cinco continentes Con todas mis inversiones, muevo millares de gente Que sigan llevando flores, esos que creen en mi muerte Música Música Lo más nuevo, que hemos grabado, al estilo único de los Amigos Guetos Los Armadillos Música Yo soy de la mera sierra, y todo el tiempo he sembrado Matitas de marihuana, quemando pa'l otro lado Le llaman a mi cosecha, producto garantizado Música Las colas de mis plantitas, son el manjar de los gringos Las queman hasta con pipas, que inventaron ellos mismos Les encantan mis hierbitas, son una bola de grifo Música Ellos tienen los billetes, y nosotros el producto Seguiremos con los fletes, les daremos ese gusto La sierra nos hace fuertes, no deja de darnos fruto Música Voy a seguir sembrando, aunque el gobierno se ofenda Aquí es donde estoy ganando, el riesgo vale la pena Cosecha que no se venda, el mascarugo la siembra Música Música Más fácil este negocio, porque hay que torear las leyes Hay que abrir muy bien los ojos, y dormir como las niebres Pero el dicho de nosotros, de que se puede, se puede Música Al que se le duerme el gallo, se le acaba su carrera Seguiremos trabajando, y surtiendo la clientela Producto garantizado, cien por ciento de la sierra Música La vida que vivo yo, no la quiero disfrutar Música Y digan lo que me digan, a mi no me va a importar Porque el día que se acabe, ya no volverá jamás Música La vida que vivo yo, no mas la traigo postada Música Y el día que me la quite, no voy a llevarme nada Música Tomas un montón de tierra, con una cruz bien clavada Música ¿De que sirve ser un sangre? Si a todos y todos todo igual Música Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar Música Música La vida que vivo yo, no mas la traigo prestada Música Y el día que me la quite, no voy a llevarme nada Música Tomas un montón de tierra, con una cruz bien clavada Música ¿De que sirve ser un sangre? Si a todos y todos por igual Música Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar Música Música No me gusta el cautiverio, yo soy el rey de la sierra Música Música La judicial me persigue, por el que cultivo la hierba Porque sembrando maíz, ni para frijoles queda Música Música Yo no hago pacas de aquí, porque la entrego en costales Música Y no me paso de vivo, toreando los federales Música Discretamente y con calma, reparto mis animales Música Traigo en el cinto fajada Música Música Una super muy bonita Música Música Jamás se lo enseño a nadie, solo si se necesita Si al chicharro le hacen ruido, luego la muerte vomita Música Música A nadie le hago confianza, porque tengo confianza Tengo mis razones Música A veces traigo a los guachos, pisándome los talones Cuando hay que partir el queso, me tomo mis precauciones Música Soy como el ave nocturna Música Algunas noches ni duermo Música Una rayota de ametro, a quien no le quita el sueño Quiero el corrido de Anselmo, con un conjunto cierreño Música Voy a cantar un corrido, pongan toda su atención Recordando a un buen amigo Recordando a un buen amigo, Diosito se lo llevó Música Mauronaba fue su nombre, del que les voy a hablar yo Música Él fue nacido en guerrero, con sus hermanos queridos En el pueblo de los guajes, dejó a todos sus amigos Por problemas que él tenía, emigró a Estados Unidos Música En Santa Ana California, él empezó a trabajar Enseñándole a sus hijos, como se debe ganar El dinero honrado y limpio, y así en la vida triunfar Música Un bonito saludo, para nuestro gran amigo, Filiberto Hurtado De parte de sus amigos, Tueto Los Armadillos Y arriba la sierra Música Varias hembras lo recuerdan, aquí y en el extranjero Porque la supo tratar, con cariño verdadero Música Adiós todos mis amigos, ya me voy a retirar En el panteón de Santana, me llevan a sepultar Me voy contento del mundo, porque supe disfrutar Música No se olviden mis amigos, si me quieren visitar Traigan botellas de vino, y un garrapón de mezcal Y cántenme mi corrido, que de allá lo he de escuchar Música 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 Desde Lolo a Pasalión, una Brasile adorada Iba con rumbo a Morelos, donde sería descargada Fue por ese mes de enero, un martes de madrugada Música Música Por ser modelo atrasado, mi sospecha levantó Ahora que todo ha pasado, su dueño lo relató Un clavo ha necesitado, y dos bolsas de valor Música Música Algún pitazo les dieron, mas nunca se supo quién Música Los federales dijeron, esta cochinada no es Música 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 Trabajo solo tres años, porque su meta cumplió Cien viajes de ochenta kilos, su dueño así lo planeó Hoy los dos viven tranquilos, sin saber lo que pasó Música Él adquirió varios ranchos, carros y mas propiedades Mujeres, vino y cerveza, sin medir las cantidades Ahora gustoso y alegre, invita a sus familiares Música Ama tanto a su Brasile, casi igual que su mujer Música Porque una le dio dinero, y la otra le dio placer Música Hoy disfrutan de la vida, ese es todo su quehacer Música 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 Está de luto la mafia, porque el señor se marchó Así lo dijo la alarma, la radio y televisión Y hasta mostraron la caja, y que adentro estaba yo Música Música Unos dicen que estoy muerto, otros dicen que tal vez Pero de tonto me muero, hoy que está el mundo a mis pies Voy a seguir por los cielos, y seguiré siendo el rey Música Música Manejo muchos millones, en los cinco continentes Con todas mis inversiones, muevo millares de gente Aquí no existen errores, y el que los hace se muere Música Subir no tiene trabajo, el trabajo es sostenerse He visto darse por rasos, a esos que dicen ser jefes Por andar haciendo teatro, jugando la de valientes Música A todo lo que les digo, no crean que estoy presumiendo Muchos hemos conseguido, morir y seguir viviendo El mundo es para los vivos, ni modo que esto sea un cuento Música Manejo muchos millones, en los cinco continentes Con todas mis inversiones, muevo millares de gente Que sigan llevando flores, esos que creen en mi muerte Música Música Para hablar de Jesús Bustos, hay que quitarse el sombrero Música Por ser artista tan grande, del estado de guerrero Porque su fama se extiende, incluso en el extranjero Música Música Murió el 4 de febrero, el 2003 se corría Música Música En Houston, Texas por cierto, como olvidar ese día Que el tal famoso armadillo, del mundo se despedía Música Revolucionó el corrido, con su estilo que traía Música Esos salones de baile, nunca lo van a olvidar Música Y a toda la paisanada, que siempre lo iba a escuchar Música Música Para un reventón de lujo, no hay mejor que el armadillo Música Eso lo desea la gente, de diferentes edades Por eso estará presente, con todas sus amistades Música Nos ha dejado un legado, difícil de superar Música Música Duetos y compositores, lo han tratado de imitar Porque el estilo que ha impuesto, por siempre se ha de quedar Música Recuerdos inolvidables, ha dejado el gran amigo Música Que el señor siempre lo guarde, y lo mantenga consigo Música Abel Roma, su compadre, le dedica este corrido Música 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 Mes de octubre, dos mil ocho, como poder olvidarte Música Música Porque el día último del mes, un día viernes, por la tarde Te llevaste a un amigo, fue una pérdida muy grande Música Música Porque tu nombre pesaba, aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías, es lo que dice la gente Música Música Tu madre, esposa y tus hijos, no se pueden resignar Música Por tu buen comportamiento, es difícil de aceptar Que murieras de esa forma, nadie lo pudo evitar Música Pueblo viejo, está muy triste, lugar que te vio crecer Música Amigos que te estimaron, no te volverán a ver Música Y tu huerta, la alborada, está muy triste también Música Te acompañó mucha gente, el día que te sepultaron Música Muchas coronas de flores, a tu tumba te llevaron Música Los amigos que tenías, allí te lo demostraron Música Música Y allá en Norte Carolina, te recuerdan con orgullo Aliguan Ramón García, que fue un gran amigo tuyo Música Música Ya está junto con su padre, solo quedan los recuerdos Nos tocó la de perder, compa Roberto Marcelo Música Música A la familia Camacho, Rafa y Fidel Barragán Música Y herederos de la sierra, siempre te recordarán Música 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 Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Música 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 Que triste los días, que triste el momento Cuando me acuerdo, de sus consejos Música Música A Dios yo le pido, la Virgen me ayude Que yo muy pronto, regrese a abrazarlos Música 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 Tú de mis padres, me has separado Música Solo y muy triste Música Música En otras tierras, solo he vagado Música Solo le pido a mi Dios, que algún día me deje mirarlos Música Música Que triste se escuchan, esos consejos, las bendiciones de los padres Música 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 Siento tristeza, derramo el llanto, cuando se llega el día de sus cumpleaños Música 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 Solo y muy triste En otras tierras solo he vagado Solo le pido a mi Dios que algún día me deje mirarlos Mes de octubre 2008 ¿Cómo poder olvidar? Porque el día último del mes Un día viernes por la tarde Te llevaste a un amigo Fue una pérdida muy grande Aquel día del atentado Fue una noticia muy fuerte Porque tu nombre pesaba Aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías Es lo que dice la gente Tu madre, esposa y tus hijos No se pueden resignar Por tu buen comportamiento Es difícil de aceptar Que murieras de esa forma Nadie lo pudo evitar Pueblo viejo Pueblo viejo está muy triste Lugar que te vio crecer Amigos que te estimaron No te volverán a ver Y tu huerta al alborada Que está muy triste También Te acompañó mucha gente El día que te sepultaron Muchas coronas de flores A tu tumba te llevaron Los amigos que tenías Ahí te lo demostraron Ya murió Félix Amacho Ya te fuiste de este mundo Y allá en Norte Carolina Te recuerdan con orgullo Al igual Ramón García Que fue un gran amigo tuyo Con Pamingo no te agüites Tu hermano ya se fue al cielo Ya está junto Ya está junto con su padre Solo quedan los recuerdos Nos tocó la de perder Compa Roberto Marcelo A Dios lindo Chilpancingo A la colonia San Juan A la familia Camacho Rafa y Fidel Barragán Herederos de la sierra Siempre te recordarán De Tijuana Son seis horas de camino Son seis horas de camino En la flecha estrella blanca Viajaba yo muy seguido Para poderme cruzar Para poderme cruzar A los Estados Unidos Corriendo un gran peligro Al pasar la rumorosa Y también esos desiertos De Tucson y Arizona Y siguiendo el Espegüey Que nos lleva a California El destino era Najay Era donde se llegaba Porque ahí estaba el patrón Y el juez ya nos esperaba Para recibir la carga Y regresar pa' Tijuana De Tijuana son hoyita Son seis horas de camino En la flecha estrella blanca Viajaba yo muy seguido Para poderme cruzar A los Estados Unidos Corriendo un gran peligro Al pasar la rumorosa Y también esos desiertos De Tucson y Arizona Y siguiendo el Espegüey Que nos lleva a California El destino era Najay Era donde se llegaba Porque ahí estaba el patrón Y el juez ya nos esperaba Para recibir la carga Y regresar pa' Tijuana Ya tenemos cerrada La야지 Que nos lleva a California Y regresar pa' Tijuana Música Un corrido verdadero Y el que les voy a cantar Recordando mi niñez Cuando empecé a trabajar Cuidando vacas y chivas A poderme alivianar Es un rancho muy humilde El pueblo donde nací Sembrando maíz y frijol Para poder yo vivir Es tan bonito y hermoso Y al final ahí crecí A la edad de catorce años Mi primer paso yo di De cruzar esa frontera Para el norte yo me fui Pa' sostener a mis padres Y al final lo conseguí Año del ochenta y seis Mis papeles yo arreglé Año del noventa y uno La residencia agarré Y en el año del dos mil Ciudadano logre ser En el año del dos mil Aquel día tres de enero Para mí es muy señalado Que queda como un recuerdo Cuando yo juré bandera Allá por el extranjero Soy ciudadano señores Pero no olvido mi pueblo Bonito rancho Tlanilva Donde anduve de Chile Ahora yo puedo viajar En todito el mundo entero Mi nombre ya es resonado En el estado de Guerrero Trinidad Ocampo señores Hombre humilde y muy sincero Querido por sus amigos Allá en Tlanilpa Guerrero Ya con esta me despido Se despide otro vado Que creció entre la pobreza Pero si con mucho no Y el ser pobre no es delito Pobre también fue el señor Me compuse este corrido Antes de que yo me muera Para poderlo escuchar Antes que me echen la tierra Que toque el dueto armadillos Sus corridos y rancheras A ellos le pido licencias Pa' poderlos escuchar Cuando lo estén escuchando Las bandas y grupos más Me darán tanta alegría Hoy no sé a ellos cantar Estos bonitos corridos Estos bonitos corridos Que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes Que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen Por esta hermosa región Con sacrificio y esfuerzo Escribí yo estos corrinos Porque yo no fui a la escuela Y navegó pa' escribirlos Pero los canto con gusto Para que puedan oírlos Y así me la voy pasando Componiendo mis corridos Aquí nada más pensando Para poder escribirlos Esperando que algún día Yo pueda grabar un disco Ya con esta me despido Pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes Si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar Pero le hacemos la lucha Hay veces que nos matan las penas Y hay que disiparlas cantando Esta vez cantaré con tristeza No me juzguen si me ven llorando Estos versos hoy van con cariño Del mérito guauca don Leno Arellano Fue domingo del 2021 El mero 14 de febrero Nunca van a olvidar esta fecha Por la gran pérdida que hoy tuvieron Hoy recuerdan con mucho cariño Toda su familia al viejo don Leno Dedicando sus mejores años A cuidar de sus hijos queridos Ahí en guauca guerreros lo vieron Trabajando familia y amigos Porque ahí fue en donde nació el hombre También fue su cuna cuando él era niño La cuate fue donde un buen tiempo Donde el viejo don Leno vivió Ahí se trajo a vivir su familia Su amistad sincera a muchos les dio Siempre con su buen comportamiento Un sinfín de amigos ahí conoció Que Dios me lo guarde en la gloria viejo Leno De parte de Tego Raúl Y Tolieto El flaquito Hasta el cielo viejón Por su forma de vivir la vida Hoy muchos lo van a recordar Nunca le gustaron los problemas Siempre muy derecho se supo portar Los que no conocieron lo saben Que solo amistades sabía cosechar Siempre hay que agradecerte tus hijos Porque siempre les diste consejos Guadalupe, Carmelo y Arrulo Y Raúl aunque se encuentre lejos Se lamenta de no haber estado Con el viejo en su último momento Adiós viejo que mi Dios te guarde Yo jamás en mi vida te olvido Ya no voy a verte en mi regreso Me perdonas por no estar contigo Te dedico estos versos Raúl Y el flaquito tu nieto querido ¡Gracias! 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 Vengo de la mera sierra Estoy alegre y contento No me hacen las desveladas Cuando me estoy divirtiendo Además soy de palabra Lo que digo lo sostengo Me gusta todo lo bueno Y a las damas las respeto Su cariño me lo gano Como todo un caballero Los amores a la buena Son mejor que con dinero Soy el hijo de la sierra Y traigo mis carros nuevos Me gusta bailar mi cuaco Cuando voy a un jaripeo Siempre dinero en la bolsa Y a la mujer que más quiero Esta vida es muy bonita Por eso hay que disfrutarla Que me toquen mis corridos Y que suenen las escuadras Vamos a alinearnos todos Porque la noche se alarga Que sirvan cerveza y vino Y te dedico del más bueno Que toquen dueto armadillos El corrido de modesto También la vida prestada Y alma triste y timoteo Soy el hijo de la sierra Y traigo mis carros nuevos Me gusta bailar mi cuaco Cuando voy a un jaripeo Siempre dinero en la bolsa Y a la mujer que más quiero Haremos un homenaje Haremos un homenaje A Sareo Franco al cantar Con la tristeza que traigo Me dan ganas de llorar Sin beber a el pobrecito Lo tuvieron que matar A visitar sus sobrinos A visitar sus sobrinos Sareo llegó a la prisión Al salir ya era muy noche Le hicieron la ejecución Todos nos imaginamos Que le jugaron traición Dicen que era el cerebro Principal de los barreras Por eso como buen gallo Se paseaba donde quiera Le hicieron la ejecución Sin darle tiempo siquiera Así es como hasta la fecha Esta desapareció Quizás descansen sus restos En un panteón clandestino Diosito que de él se encargue Así sería su destino La fe que tengo es muy grande El padre lo ha de cuidar Deseo que le abran las puertas Y entre al reino celestial Mientras sus torturadores Perdón no van a alcanzar Por donde quiera hay personas Que matan hasta mujeres Ni las viejitas se salvan Las matan y las esconden Y dicen que son valientes Recalcando que muy hombres Chilpan, cico y te lo lo aman Esa sus autoridades Justicia les pediremos Para los que hablan verdades Para esos hombres valientes Que nunca han sido cobardes Arriba, arriba guerreros Veracruz y Michoacán Me despido con el gusto De volverles a cantar Los valientes de Guerrero Los debemos recordar Audio Jungle 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 Amor y el chaco 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 Amor y el chaco